En este video te voy a enseñar a hacer un trago sumamente rico, muy suave y especial para las personas que les gustan los tragos suaves y dulces. Se llama Barbie Shop. Vas a necesitar jugo de naranja, vodka y un tarro de cerezas. Mira, acá yo tengo mis elementos, acá tengo jugo de naranja, puede ser natural o envasado, ya. Puede ser cualquiera de los dos. Vodka, ahí está, voy a usar este de esta marca. Ahí está, lo puedes ver y volver a utilizar. Y un tarro de cerezas en almíbar. Vas a utilizar básicamente el jugo de las cerezas y las cerezas te pueden ayudar para decorar. Ahí está, mi copa con hielo, de preferencia bien helado, si sirve esto o con harto hielo. Vas a agregar, la medida es vodka por el doble de naranja y el doble de jugo de cereza. Acá voy a agregar mi vodka, ves, ahí está, en medio de vodka. Yo me guío por estos vasitos. Después agregas el jugo de naranja. Ahí está, completo. Jugo de naranja. Y el jugo de almíbar de cerezas. Es un trago sumamente dulce, obviamente por el jugo de la cereza y la naranja. Y es sumamente suave, ya. Se le dice Barret Shot por el color que tiene, ojalá usted lo pueda ver en pantalla. Da un color sumamente bonito y es muy bonito a la vista. Es sumamente suave, es muy dulce. En el caso que usted quiera, obviamente, que el trago sea más fuerte y le agrega un poco más de vodka. Pero de por sí este trago se toma de preferencia en forma suave y especial para la época primavera-verano, ya. Para disfrutar, obviamente, para los días de calor o también cuando usted quiera. Es un trago sumamente rico, muy fácil de hacer, usted lo vio. Y de preferencia, obviamente, es para aquellas personas que no les gustan los tragos muy fuertes. Es un trago sumamente suave. A mí me encantó, es sumamente rico. Espero que le guste el video. Denle like al canal y suscríbase, comente y comparte con sus amigos. Y recuerde en hacer el trago que se llama Barbie Shot. ¡Gracias!